No le digas nada, Natalia, en serio. Basta, ya está. No, es que vos no te das cuenta de una cosa. El Tano no avanza con vos porque cree que la está cagando a Claudia. Es al revés. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Cómo no me voy a dar cuenta? Ya lo sé. Es dedicado, dejá que lo arreglen entre ellos. No, no. Porque si ella va y ella habla con el Tano, lo va a enroscar, le va a endulzar la cabeza, tacatacataca, y él la va a perdonar. Sí, sí, sí. Yo escuché que dijeron, ya, 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 hay que decirle al Tano, ya, ya. No seas paranoico. Las chicas se están hablando de sus cosas, nada más. No, las chicas no estaban hablando de sus cosas. Yo te escuché que decían, hay que decirle al Tano, que hay que decirle ya. Ay, cólica, no, 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 la verdad que no hay cosas nada para decir. Hay cosas para decir, hay cosas para decir, Claudia. Yo tengo un montón de cosas para decir ya, ya, ya. Natalia, lo hablamos en terapia muchas veces. Vos después te arrepentís de tus impulsos. No hagas nada que no. No, no sé. ¿Qué pasa? No, que a veces estoy teniendo algo así entre ella. ¿En serio? ¿No te entendí un salito? Algo de entre ellas, no sé, qué sé yo, no importa. Después, cuando termine con el plato principal, ¿se armó el plato principal? No, 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 no. Ahora me pongo a pensar, a pensar, a pensar. Anda, anda al salón, yo pienso y después voy y te lo digo. Dale, un perro yo que me decía, anda ya, ya. Dale, dale. A ver cómo está el salón. Mónica, yo te pedí tiempo, te lo pido, por favor. Ella te va a dar tiempo, pero yo no te voy a dar ni tres minutos, Claudia, ¿escuchaste? Bueno, Natalia, ok, ok. ¿Sabés qué? Te pido nada más. ¿Qué? Que me escuches. Que me escuches, que yo te cuente mi verdad, mi versión de las cosas. Vos vas a escuchar y después decidís si se lo contás o no. Bueno, vamos a la oficina del Pampa. ¿Me pueden escuchar dos minutos? No, dos minutos no. Te voy a decir por qué. Porque yo tengo las bolas llenas de la gente como vos, ¿sabés? De la gente como vos que dice, esperen que quiero hablar y después miente. Si estabas tan preocupado, hubieras hablado antes, Claudia. Bueno, Natalita, escúchame. Bueno, Natalia, le dijimos que le íbamos a dar tiempo. Vos le dijiste. Vos le dijiste porque vos, claro, yo ahora que estoy del lado de las personas engañadas entiendo perfectamente esto, ¿sabés qué? Y el Tano es como yo. El Tano se merece saber la verdad. Yo pienso lo mismo, pero ¿le podemos dar un día? ¿Qué día? ¿Vos le querés dar un día? Porque está llena de culpa. ¿De qué culpa? Ninguna culpa. Por favor, nada. Bueno, dale, que habla, a ver qué. Está bien. Ok, a ver. ¿Tenés razón? Obvio. Bueno, ahí está, tenés razón. Yo voy a hablar con el Tano. Y es verdad, tengo que hablar hoy, por más mal que me sienta, lo reconozco, ¿ok? Sí. Bueno, denme un rato para pensar dónde, con quiénes, cuándo, ¿eh? Por favor. Diez minutos tenés, Claudia. Ok. Voy al baño. Y vuelvo. Y ahí lo resolvemos, ¿sí? Vale. Les quiero pedir nada más que Mateo no se entere de nada. Quédense acá que ya vengo. Quédense acá. Ay, le falta mucho a esta mujer. Dios. Ya no se habrá escapado, ¿no? A ver si se escapó y no se tomó por tontas. Mirá, se escapó es tu culpa, porque vos le das tiempo a esta mina, porque está llena de culpa a vos. Pero... Porque estás a los tiros con el Tano y te hacés la comprensible, y decís, bueno, te doy tiempo. Bueno, bueno, Natalia, no te hagas tampoco. La... ¡Claudia! Nos encerró. ¿Qué? Nos encerró. ¿Qué? Nos encerró, mamá. Nos encerró. Qué hija defunta. No tengo señal. ¡Claudia, abrí una puerta! No, no. Natalia. Pará, pará, pará. Tranquilízate, tranquilízate. No hay señal acá. Ay, no. Bueno, vení, relajá. Se sentate un rato. No vas a ganar nada golpeando y gritando. No nos van a abrir. Vení, 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 vení. Descansemos un ratito, dale. Vení. ¿Dempará? ¿Qué van a pintar ustedes? Ah, sí. El Tano compró esas pinturas porque quiere pintar. Son re lindas, ¿viste? Pero si no está mal acá, está perfecto. No, bueno, me lo va a quedar divino. ¿Esto? Sí. ¿Viste qué lindas? Tienen aromas. Mirá, aroma pino. Son re lindas. Son lindas, sí. ¿Te gustan? Sí. Qué suerte. Porque si nos quedamos encerradas, aprovechamos para pintar. ¿La chica? ¿Qué chicas? La chica. La chica, Natalia. Ah, no, no sé, no, 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 estaban acá, no, no, no. Estaba como nerviosa, Natalia, ¿viste? La vi como muy rara. Me llamó la atención. Bueno, siempre, un poco. No me hago mucho problema por la chica, Mario. Yo tenía ganas de hablar de nosotros un poquito. Estoy todo el tiempo con el casamiento, con... ¿De qué? Y estoy pensando algunas cosas de... ¿Qué cosas? No, algunas cosas que me gustaría que hablemos de la pareja, de convenir, de... ¿Qué pensás vos de la infidelidad? Bueno, respirá, ya nos van a abrir, tranquila. Ana, también vos la presionás. Bueno, yo no me voy a quedar así, ¿viste? Bueno, no lo hubieras presionado tanto, no nos hubieras dejado encerradas. Vos también, mamá, que vos también mentís. Y no decís la verdad, porque estás ahí con el Tano costándote. Decíle la verdad de una vez a todo el mundo. Bueno, tranquilizate, que sos la reina de la sinceridad. Todos mentimos, Natalia. Sí, bueno, todos mentimos, ¿viste? Pero yo no me voy y me ando arrastrando gente con mis cagadas. La infidelidad es algo que ocurre. Casi se podría decir mágicamente cuando algo está pasando, por lo cual uno no debería ni enojarse ni ponerse furioso, a mi manera de ver. Estoy de acuerdo. Sí. Estoy 100% de acuerdo, porque es así. Sí. Y con que uno vuelva, ¿no? Con que uno vuelva a casa después. Que uno diga, bueno, ya está, ya pasé, vuelvo a casa, estoy ahí, ya está. Sí, sí. De todas maneras, si uno no volviera y o volviese, uno no debería enojarse tampoco. No, pero hay que volver, porque hay que volver a casa, hay que... Sin duda que hay que volver a casa, sí. Lo que pasa es que a veces uno se tiene que preguntar por qué pasan las cosas. Y si uno no ha fallado para que eso ocurriera y o ocurriese... Tranquilizate, Natalia, vas a romper todo. Mamá, si vos no colaboraste, sentate y cerra el pico. Bueno, pero es que te vas a lastimar, hija. ¡Claudia, abrime! ¿Esos golpes? ¿Qué golpes? ¿Qué son esos golpes? ¿Esos golpes? Ah, debe ser una obra, ¿no? Ah, una obra que están... Sí, sí, sí. Mira, vuelvo al tema, porque yo te quiero decir esto, Mario. Yo quiero que entre nosotros dos haya, ¿te digo qué? Un pacto, un pacto, una especie de perdón, de vía libre, de cheque así en blanco, que yo te firmo y te doy y te digo, pase libre. ¿Vos tenés pase libre? Si alguna vez me sos infiel, ya está. Yo hoy mismo te perdono por lo que pueda pasar o ya está. Ahí está, mirá. ¡Abran! ¡Claudia! A verí que te mato, ¿eh? No, no, risate, respira. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ah, se quedaron trabadas! ¿Qué nos quedaron? ¿No ves qué es clasgón? ¡Nos encerró la enferma de tu mujer, loca! ¿Cómo se va a quedar, Esa? ¿Cómo va a estar enferma de mi mujer? ¡Nos encerrada vos, tranquila! ¿Qué pasó? ¡No, no, no, pará, pará! ¡Abran! ¿Qué pasó, mamá? ¿Estás bien? ¿Te lastimé? ¡No, no, 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 no! Vamos, están los que te vas a un infarto. No, vos no te vas a ningún lado, ¿eh? Te quedás acá y le decís la verdad, enferma. ¡Nos encerrado! ¡Nos encerrado! Dale, Natalia, decíle. Vamos, Nati, vamos que me duele. ¡Decíle! ¡Decíle todo lo que le querés decir a Mateo, decíle! ¡Decíle! Toma, Mateo, toma Anda, comprate caramelos al kiosco Anda, porque los grandes tenemos que hablar No, Mateo, no vayas a ningún lado No vas a gastar plata, aparte tenés caries No, 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 y aparte no puedes ir solo a la calle Bueno, lo acompaño a Oscar ¿Oscar? No va a ir con un mozo afuera Oscar, ni vengas Eh, no sé, yo me voy a ir Bueno, anda, anda, yo me quedo hablando con Claudia Tenemos cosas que hablar, ¿no? Mónica, no te vayas, hay mucho trabajo No la dejes a Natalia sola ¿Se puede saber qué es lo que está pasando entre ustedes que están re nerviosas? ¿Puera el kiosco? Sí, mi amor, anda, anda que yo estoy hablando No, Mateo, te quedás acá cerquita de mamá, no vas a ningún lado Claudia, terminalo, porque lo voy a decir igual Cortá la voz, Natalia Soy la madre y puedo decir que el chico se quede acá Basta, basta No, no, basta no ¿Qué está pasando con ustedes? ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Claudia te está cagando con Rinaudo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, que Claudia ya me contó todo No digas nada porque ya está, ¿eh? No quiero, no quiero nada Ya está, ya me contó todo y ya está Ya está Ya está Ya está Bueno Me alegro que haya sido ella la que te contó todo Porque yo no Yo no quería hacerlo, sinceramente No, no me parece que Qué sé yo Es un tema de ustedes Es como una bronca Yo me pongo a pensar Vos sabés que estoy haciendo el rewind para atrás Y me estoy acordando de todo lo que sufrí De toda la energía que gasté cuidando Y qué sé yo Y me pasa Al pedo Al pedo Bueno, Tano Pero igual Mirá No seamos injustos Vos también Fuiste infiel Sí No te sientas triste Porque no estaría bien No No estoy triste No estoy triste Estoy aliviado Estoy con bronca Pero aliviado Aliviado porque Por fin ahora que Viste que Viene un tiro para la justicia Y ahora estamos así Ahora vamos a estar juntos Sin nada ¿Eh? Que era lo que queríamos ¿Sí? Ay, yo quería que Que eso A ver ¿Qué tal? Claudia, ¿qué? Claudia, por favor, te pido Bien, lo dejo Claudia Vos querías a mi familia Acá la tenés a mi familia Te la regalo Ahí está Mateito Te quedás con ellos dos Con papá y con Tu madrastra Pásenla muy bien juntos Mónica Ganaste Sos la winner Felicidades Que les vaya muy bien Que les vaya muy bien Eh Eh, pata y Claudia Guarda la calle Eh Qué cosa Bueno, está nerviosa Mamita, ¿viste? Pero bueno, ya se le va a pasar Quedate tranquilo No te asustes La vamos a pasar genial ¿Y qué hablás? No, de eso Que, qué sé yo Viste Mateito Que cuando los papás y las mamás Se separan Vos no tenés la culpa de nada Mi amor Yo sé que no tengo la culpa Si la culpa la tenés vos Papás se separaron por tu culpa Y a ser la vida negra ¿Chocolatada ahí? ¿O qué? ¿Qué? ¿Qué?